La película Jet de Tien es la historia de una madre y una hija, es una road movie donde se muestra la relación dura entre ellas dos, porque la hija quiere morir y la madre quiere que no se suicida, es un drama. Yo quería hacer un drama, es la primera vez que cogía la idea de un género así como este, y mi idea era hablar de quién tiene derecho o no tiene derecho a quitarse la vida, el suicidio como una opción de vida. Es un poco como el mito de Sisyphus, de Camus, la idea de si tú puedes o no puedes quitarte la vida. En esta película hay dos personajes que es la hija por un lado que tiene muy claro que no le interesa ya estar más aquí, y la madre que usa todas las herramientas y todos los sentimientos para intentar atraparla, hablarle desde la idea de ser madre, a apelar al amor, a todo lo que puede hacer, lo que haría una madre para una hija. Yo normalmente cuando planteo una película, la planteo igual que cuando hago composición musical, yo vengo más del mundo de la música. Yo cuando hago una pieza musical, primero me planteo una paleta de sonidos, y esta paleta de sonidos es la que luego me lleva a la composición final, nunca al revés. Entonces, en este caso, yo tenía la idea de hacer esta road movie, pero jugando con las dimensiones, que me peticía mucho hacerlo, de pequeño a grande, y luego mostrar el artificio en todo momento en la película. La escenografía es muy importante en la película. Creamos esta pieza de 6 metros con una serie de proyecciones por detrás para crear diferentes paisajes y diferentes mundos, donde este coche pequeño iba en línea recta todo el rato, pero luego las actrices las pusieron en un coche grande con pantallas de retroproyección detrás, que era un poco como haciendo un homenaje a las películas de Hitchcock y las películas estas del cine negro americano, en la época donde no existía el croma, y utilizaban ese sistema para hacer las persecuciones o las situaciones difíciles. La imagen del festival, cuando empezamos a hacer el festival en el año 94, era una imagen de dos dimensiones. No había vídeo en esa época. En el año 94 hacíamos pósteres y hacíamos flyers, no existía YouTube. Con el tiempo vino internet, empezamos a trabajar con vídeo, empecé a hacer la idea de hacer clips para poder mostrar el festival de esta manera diferente, que siempre utilizamos nosotros, como es el festival, de mostrar las cosas que son nuevas y en ese sentido también comunicar el festival de una manera diferente, que es lo que hemos hecho siempre y que es mi trabajo. Y se me ocurrió la idea de que, por qué no, ya que hacía una pequeña película, luego esto podía ser más largo y hacer un largo. Entonces, el experimento este lo hice con Finisterre, que era la película de dos fantasmas que hacían el viaje del Chacobeo, que era el viaje a Santiago, ¿no?, a Finisterre. Y la cuestión es que, bueno, pues sirvió para esto, pero acabó en festivales, fuimos a Rotterdam, ganamos un festival de Rotterdam y tuvo su película, ¿no?, una película. Y en ese caso, pues, a mí me gusta mucho, cuando tienes un material, jugar con él, ¿no? Entonces, el mismo material puede servir para una película, como puede ser, en el caso de Jetetian, ha servido para la sonar, pero también ha servido como una instalación, que monté una instalación que se veía toda la estructura, veías otra vez el artificio, edité la película diferente, quitando todos los diálogos, quedó una película solo de cuatro minutos en silencio, o sea, el silencio sin diálogos, y era parte de una instalación que mostré en sonar este año, pero, y a la vez es una película, ¿no?, pero eso está bien, es como, es saber jugar con los elementos, ¿no? A ver con mi cinta.